Este mes y con mayor alcance regresa a la Ruta Pink para ofrecer a más mujeres mamografías gratuitas y crear conciencia sobre la detección temprana de cáncer del seno. Pero hay mucho más y Charito Fratichelli nos cuenta en la dosis de salud. Yo soy sobreviviente de cáncer. Mi familia pues casi todas han muerto de cáncer. El médico me dijo que me había encontrado una glándula aquí en el seno y me dijo para hacerme la prueba del cáncer. A partir del próximo 21 de marzo y hasta el 7 de noviembre, Ruta Pink hará 14 paradas visitando por primera vez el centro de la isla, donde las alternativas de mamografías son casi inexistentes, según se dijo. El cáncer del seno sigue siendo la segunda causa de muerte de mujeres en Puerto Rico y la primera entre mujeres pacientes de cáncer. Sin embargo, hay un 98% de supervivencia que ha detectado a tiempo y aún está localizado. Ruta Pink toma acción sobre esta realidad. Al igual que el año pasado, Ruta Pink ofrecerá mamografías gratuitas a mujeres mayores de 35 años que no tienen plan médico y mamografías, sin deducible, a mujeres con planes médicos privados o reforma. En 2008, unas 1.142 mujeres se hicieron gratis la mamografía a través de esta iniciativa. Tomando esto en consideración, podemos decir que el 7% de las mujeres que se practicaron la mamografía podrían tener algún tipo de condición de seno, entre estas, el cáncer de seno. A Ruta Pink se le unió este año el Centro Comprensivo de Cáncer adscrito a la Universidad de Puerto Rico. A pesar de que ha aumentado a nivel nacional la frecuencia con que las mujeres se hacen una mamografía, en Puerto Rico todavía más del 25% de las mujeres no se realiza una mamografía con la regularidad que debería hacerse. De tal manera que para nosotros esta participación con Ruta Pink nos da una oportunidad, no solo para lograr nuestras metas como programa, sino para llegar a aquellas poblaciones alrededor de la isla que necesitan de este tipo de servicios. De hecho, y de acuerdo a los resultados que una encuesta divulgada hoy, además de no tener plan médico, el miedo al diagnóstico y al dolor son dos de las razones principales para que la mujer no se haga una mamografía. Por otro lado, y a través de un nuevo aliado, los Centros de Radiología Senos de Puerto Rico se ofrecerán por primera vez mamografías gratuitas a los hombres. Uno de 100 hombres puede padecer la condición y no debemos limitarnos a llevar el mensaje a las mujeres, debemos también llevarlo a los hombres. Para Telenoticias, Andy Moró y Charito Fratichelli.